Buenos días amigos, adivinenos dónde estamos. Estamos en la vieja Delhi, estamos justamente en la estación del tren porque venimos a dejar a mis suegros que se van de vacaciones por unos buenos días. Van a dejar solos a sus chiquillos, entonces pues venimos a dejarlos y bueno les quería enseñar más o menos cómo es el ambiente por acá. Está lleno de vendedores, muchos taxis, tuk-tuk, la gente que vive así por allá. Es todo un caos entrar por aquí y salir también porque hay mucho tráfico. Bueno pues allá van mis suegros, que regresen con bien y que disfruten sus vacaciones. ¡Vámonos! Pues aprovechamos a pasar a este lugar que se llama Hauskas. Ya habíamos venido aquí anteriormente hace como unos dos años. Pero a partir de este año empezaron a cobrar. Entonces pues ya no venimos. Venimos una vez con unas amigas pero nos iba a salir más caro y ya no entramos. Y ahorita pues nada más pagué 25 rupias a comparación de las 400 que pedían. Miren aquí dicen que hay una mezquita. Bueno esta era la mezquita en su tiempo me imagino. Miren así es como se ve a este alrededor. Acuérdense que toda esta es arquitectura mongola. Entonces pues van a encontrar mezquitas y todas las cosas características de esta cultura. Y por acá hay un lago. Este lago me recuerda al lago, bueno a los lagos que hay en Jalapa que también tienen el agua bien verde. Dicen que es agua este radioactiva. Que ahí existen, que los peces de ahí ya se tienen tres ojos. Para los que son de Jalapa van a entender. Bueno chicos si me ven sin maquillaje es porque salimos muy temprano a dejar a mis suegros de la estación de metro. Entonces ahí después me maquillo. Pero pues bueno les iba a contar que ahorita no queríamos venir a Delhi. O bueno mi esposo no nos quería traer a Delhi. Porque el día de ayer hubo una protesta muy 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 grande en donde pues hubo unos muertos por allí. Y todo esto pues ya saben ¿no? El enfrentamiento hindú musulmán que pues lleva años y años y años allí. Entonces les iba a comentar que justamente ahorita están en las noticias. Vi que mis amigos en Facebook lo empezaron a compartir. Que pues no era intolerancia. Pero amigos eso es algo que creo que nunca vamos a poder entender. Por más que digamos no intolerancia pues creo que existe por ambas partes. Tanto hindúes como musulmanas. Y pues bueno la cosa estuvo así. Y pues como ya les había dicho las personas musulmanas están protestando desde diciembre del año pasado. Porque pues India aprobó una ley que ahora pues los excluye. Excluye a las personas que sean de Bangladesh, de Pakistán y que sean musulmanas y quieran venir a vivir al país. O sea si no tienes esos papeles en regla y eres musulmán pues no puedes vivir aquí ¿no? Entonces pues ellos han estado protestando desde hace un buen rato. Y pues bueno resulta que cerraron una calle y el gobierno los mandó a quitar. Entonces se movieron y se pasaron a otra calle que igual bloquearon. Bloquearon pero en esta ocasión el gobierno se les adelantó. Y ya los estaba esperando ahí pues para despejarlos ¿no? Entonces las personas musulmanas se enojaron y empezaron a hacer ahí unos destrozos. Y pues bueno hasta ahí pasó el primer día. Al día siguiente los hindúes que pues estaban ahí llegaron y empezaron a incendiar y atacarlos. Se salió de control la situación y pues dejó algunos heridos, algunos muertos. Es muy lamentable que esto pase pero pues se escapa, se escapa de mi comprensión, se escapa de mis manos. Es algo que pues aunque yo quiera entender, comprender, ayudar, razonar pues no puedo. En sí no es culpa de ninguno de los dos bandos. O sea no vayan a creer que toda la gente musulmana es mala o que toda la gente hindú es mala. Hay ciertos grupos de personas que pues simplemente son intolerantes. Pero en sí yo tengo amigos musulmanes, mi esposo tiene amigos musulmanes. Uno de sus mejores amigos es musulmán. Hay musulmanes que también, o sea son buenos. No todos los musulmanes tienen que ser malos como se cree, como se tiene el estereotipo. Pero pues bueno ya es una religión también que ha sido muy atacada, que ha sido muy estereotipada. Y pues es muy triste. Hace también como unas tres semanas se salió un reportaje de una señora que estaba protestando también ahí con su bebé de unos meses. Y pues por las temperaturas muy bajas por el invierno el bebé se le murió. Y pues la señora responsabilizaba al gobierno que por su culpa pues ella estaba protestando. Que no podía dejar a sus hijos porque a sus hijos también les este... Pues es un tema que también les afecta y que pues por eso su bebé se había muerto. Entonces la gente le dice oye pero pues ¿por qué llevas a un bebé a una protesta? Y la señora dice ¿no? que si el bebé aún estuviera vivo pues ella seguiría ahí protestando. O sea que no lo dejaría en casa porque pues así de fuertes son las cosas ¿no? Entonces ellos están luchando por eso pero creo que pues no hay marcha atrás. Esa ley ya se aprobó y va a seguir. Y pues bueno de mientras yo creo que también van a seguir las protestas, las muertes y toda esta violencia. Le estamos dando de comer a una ardilla pero le digo a mi esposo que con cuidado porque puede tener rabia. Bueno pues esa es una caminata mañanera ¿ok? No vayan a esperar mucho porque les digo yo no ando maquillada. Tenemos que regresar todavía a nuestra ciudad. Oigan pero estaba viendo que la gente aquí miren dejan sus grafitis, ponen su nombre. Esto está muy mal cuando visiten monumentos o lugares turísticos no los rayen por favor porque pues se ve mal. Aparte hay que respetar el lugar ¿no? Y bueno nos hizo el señor que si queríamos bajar a aquel lago teníamos que haber entrado por la otra puerta que está un poquitín lejos. Entonces nada más vamos a caminar aquí en el complejo y de ahí nos vamos para Gurgaon porque pues todavía nos queda un buen tramo por recorrer. Oigan dice mi esposo que los pájaros que se alcanzan a ver hasta allá no son pájaros que son murciélagos. Pero no sé yo creo que sí porque se ven raritos ¿no? Se ven como peras entonces deben de ser murciélagos. Todo esto es de restaurantes amigos. La gente se viene a bailar por aquí en las noches. Hay unos buenos bares. Bares no antros. Bares. A veces ponen música así buena ¿no? Pues ya estamos en la casa ¿eh? Nos regresamos bien tempranito. Apenas es la una. Estamos ahorita caminando con Jenny porque no se quiere dormir. Entonces hay que sacarle a ver los animalitos. Miren Jenny. Uf. Mucho animalito por aquí ¿no? Es arcasmo amigos. No hay animalitos. No hay gatitos. Y bueno hoy nos toca hacer un caldito de camarones. Más al rato mi esposo va a ir a comprar pescado y camarón. Pero también vamos a salir a comprarle unos zapatos y ropa que él necesita. A mí ya me tocó el mes pasado. Y a Jenny le va a tocar el siguiente mes que viene porque ya miren ya empieza un poquito el sol. Entonces ya hay que quitar la ropa de invierno. Llegamos ahorita a un centro comercial. Es un centro comercial un poquitín lejos de la ciudad en donde estamos. Pero es uno en donde tienen muchas marcas comerciales. Venimos a dar la vuelta porque Jennifer ya también se aburre en la casa. Y lo otro venimos a comprarle ropa a mi esposo. Vamos a ver ya le hace falta ropa. También ahorita que vamos a viajar le digo que compre lo que vaya a necesitar, lo que le hace falta. Jennifer también va a necesitar su cambio de ropa de primavera a verano. Porque ya va a hacer mucho calor por acá y ahorita tenemos ropa de invierno. De hecho por eso todo el invierno la vieron con esta ropa. Porque en sí no tiene mucho caso comprarle ropa a los bebés porque la dejan muy rápido. Y la otra también es que amigos la industria de la moda es una de las que más contamina. Entonces todo el tiempo nos sentimos presionados por estar comprando ropa nueva, por estar mostrando ropa. Que realmente no nos damos cuenta que hay ropa que realmente sirve y que podemos estar utilizando por mucho tiempo. Al menos eso es lo que yo trato. Trato de que ya la ropa que tengo la utilice hasta que se rompa o hasta que no. Y entonces ahí sí ya comprar cosas nuevas porque si no amigos simplemente estamos contaminando. Y pues bueno, más que nada a veces compramos simplemente por estar a la moda o por presión social. Como recién pasó el 14 de febrero pusieron aquí la decoración. Oigan las decoraciones en los centros comerciales aquí están bonitas. Esta me gustó. Jenny, vamos a tomarnos una foto. Vente. Ya tomamos la foto. Ay, son roces artificiales. Pero está bonito, me gustó. Se ve bonito. Oigan y cómo me veo con Bindi, ¿eh? Siento que me cambia la cara, ¿no? Pero a veces me despierto con ganas de ponerme mi Bindi y mi Zendur. Muy rara vez, pero pues bueno, ahorita es el que traigo aquí. Y recuerden, los Bindis van de acuerdo al tamaño de la cara. Hay Bindis muy pequeñitos para los que tienen cara así muy delgadita. Hay Bindis muy grandes para las de carita más redonda y gordita. Y pues bueno, yo encontré este porque como no utilizo, no guardo en mi ropero. Pero hoy encontré, entonces me puse este que creo que me queda bien, ¿no? Creo que el tamaño va bien. Bueno, lo que mi esposo está indeciso de comprarse sus zapatos o no, les muestro que encontré ahorita un cuarto para alimentar al bebé. Y está súper porque de verdad aquí no saben cuánto, cuánto, cuánto he sufrido por darle pecho a mi bebé. Está mucho eso de que hay que cubrirse, ¿no? Entonces está súper padre que los centros comerciales ya tengan también su propio espacio para que así pues el bebé esté cómodo. Yo también esté cómoda y pues nadie se me quede viendo, ¿no? Me agrada. Deberían poner más en todo el mundo. Bueno, pues para Jenny todavía no hay ropa de primavera. Están los suetercitos y todo de manga larga. Blusitas pues no tiene mucho caso. Miren, esto tampoco lo puedo utilizar ahorita en primavera. Entonces nos vamos a tener que esperar otro mes más. Todavía seguimos por aquí, amigos. Todavía no sabemos exactamente qué comprar, pero de mientras me vine a comer un pollito a este restaurante que se llama Nandos, donde siempre tienen música así como de cumbia, como de salsa ahorita, como la que están sonando, que es la de bonita pero mentirosa. Entonces provecho. Chicos, estamos aquí en la cama. Nos quedamos dormidas un ratito con Jenny. Ya estábamos muy cansadas desde la mañana. Pues fuimos a la estación del tren. Después fuimos a caminar. Después regresamos. Así medio limpiamos y nos fuimos a comprarle las cosas a mi esposo. Y pues bueno, ahorita mi esposo se fue a comprarme mis camarones. Le dije que si encontraba cangrejo, también me trajera ahí un cangrejo para meterlo todo ahí. Tengo mucho, mucho antojo de camarón, pescado, cangrejo. O no sé, me llegó ese saborcito del caldo de camarón. Entonces voy a tratar de hacerlo, pero no le voy a poner epazote porque no hay epazote. Hace mucho tiempo me acuerdo que según yo había encontrado epazote y resulta que había encontrado otra hierba que le dicen batua. ¿Alguien sabe si se pueden traer semillas? Porque estaría súper, súper, súper que me pudieran traer mis semillas para sembrar epazote por acá. O chile, chile jalapeño o tomate verde. Esas cosas no se encuentran por aquí. Entonces no sé, comentenme por aquí abajo si alguien ha viajado y ha transportado semillas. Una amiga me decía que no porque hay que tener mucho cuidado con la fauna y la flora. Y pues esto vendría siendo flora. Entonces no sé, comentenme por aquí porque estoy perdida y si no, para no hacer planes. Miren, ahí están las noticias pasándolo, lo de ayer, lo del incidente y de las protestas. Pero pues sí estuvo muy feo, ¿eh? Muy peligroso andar por allá. Me estoy muriendo de la rita porque le dije a mi esposo que trajera camarones, ¿no? Entonces me dice, oye, pero hay dos camarones, hay uno chiquito y hay uno muy grande del tamaño de mi mano, ¿no? La mitad de mi mano. Y yo, ay, grande, grande, pues ¿cuál será, no? Y digo, es el normal, pero lo que pasa es que como no lo ha visto con cabeza y cola, pues no sabe. Después le dije, amor, trae el pescado más chiquito que tenga el señor. Pero como siempre me trae mojarra, yo pensé que pues esta vez me iba a traer mojarra, ¿no? Y pues sí, literal, me trajo el pescado más chiquito que tenía el señor. Chicos, pues ya después de este gran chusco que me di con mi esposo, pues ya no hice el caldo de camarón porque pues no tenía el otro pescado, entonces mañana voy a tratar de hacerlo. Y pues bueno, como mi cuñada también nos vino a visitar, salimos a pasear un ratito por aquí a este complejo que está un poco lejos, este sí está lejos de donde vivimos. Está como unos 45 minutos más o menos, la misma distancia que nos hacemos a Delhi. Y bueno, pues tenemos algo por acá y ahorita ya vamos de regreso a la casa, va a dormir ahí con nosotros. Lo bueno es que ya la cama está ahí, entonces vamos a dormir todos ahí revueltos. Pero pues ya hicimos también un cuarto de visitas, pero todavía hay que meterle más dinero. Entonces por el momento la casa está así como que en un stand-by. Hay que seguir haciéndole más cosas, pero como nos vamos a México, pues también hay que ahorrar para el viaje, ¿no? No se puede todo en esta vida. Entonces ya después regresando de México le vamos a meter más dinero. Pero también ese es uno de los motivos por los cuales no les he hecho el house tour. Entonces coméntenme por aquí abajo si quieren que se los haga así como está ahorita y después la segunda parte ya cuando esté bien, bien, bien terminada. O si les gustaría verlos cuando ya esté bien terminada y se esperan hasta dentro de unos meses. Así que pues bueno chicos, les dejo hasta aquí el video. Espero que les haya gustado. Coméntenme qué aprendieron el día de hoy. Y pues bueno, nos vemos en el siguiente. Bye.